Dos viejos comiendo sopa. Francisco de Goya, 1823. Esta pintura es muy interesante. La obra tiene colores oscuros y es el estilo mannerismo. Me interesa la figura a la derecha. Esa es fea, misteriosa y perturbadora. Me parecen extraños los viejos en este retrato. Hay mucho contrasto porque tiene colores negros y blancos. El viejo a la derecha de la pintura tiene la escudilla y el viejo de la izquierda es desfugadora. Me parecen desfortunados los viejos. Gracias por ver el video.